Todos salimos de viaje por motivos diferentes, unos por pasear, para hacer la rutina, u otros por trabajo. Bien, gracias al trabajo conocemos diferentes lugares, nos movemos por diferentes puntos, pero tenemos siempre en mente la familia, sí, la familia, contamos el tiempo, los minutos, las horas para volver a casa, pero estamos así, nos reconfortamos con el trabajo, dando nuestro mejor esfuerzo, y también con el paisaje, que nos ayuda a calmar un poco esa ciudad, pero estamos ahí.